Y esta culeta rusa comienza con el equipo conformado. Ellos son hermanos de la vida real y son una máquina de destrucción. Acá, en CLL, ellos son Palrock y DNL. ¡Ahí está! La primera pareja de competencia. ¡Ahí está! La primera pareja de competencia. ¡Ahí está! La primera pareja de competencia. ¡Ahí está! 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 Una pareja que, obviamente, fue orden eso expresivo. Y ahora, esta pareja va a enfrentar a otro producto de Resident Factory. Ellos son rey y órbita Matipo 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 Recordamos a nuestro público, las reglas que la verdad no usan son las siguientes. Las dos parejas que ustedes ven ahí, sonríen. Ustedes estarán hasta que no den un canal y, obviamente, si les hará ingreso, pareja que continúe y que aparezca. Esto va a ser lucha pálida por el campeonato de parejas de CLN. Eduardo Oces es el ánimo de esta Lucha Tular. PNN. PNN. Viniendo fuerzas de la Lucha Tular. de NL investigando a uno de sus penantes de la verdad que si pon la verdad fue ¡Gol! ¡Arriba! Entonces hacíamos un golpe ahí cuando Kiva nuevamente ganó que ya fue parte de NL cruce de NL recuerda falla el lazo de NL y ¡Tremendo el lazo! Vamos a poner ¡Ooooh! ¡No te lo vamos a hacer una vez porque también el lazo de NL ¡Li! P para Pau ¡Cuatro! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Súplex! P en NL Vamos a la espalda ¡Ven 2 machos ahí! ¡Ri! Vamos a la espalda ¡Li! 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 ¡I! ¡Y NL ¡Li! ¡Renemo! ¡Li! un activo para el Rey no olvides el present factory cada domingo aquí en este caso vamos a ver ya el pesa 3 y aquí hay que dar solamente un club es el rey cuando viene el cruce de Rey no hay posibilidad de gran poder física para el rey no hay fuerza comete elazo comete elazo Fue el suplejo. Ya hay Balbo. ¡Fue el suplejo! ¡Que pasó! Metiéndose ahí con cómita de... ¡Eso! ¡Feliz positivo! ¡Sacando el toro y el nai! Ahí, al rey. Bánchezotécnico y... ¡Fue el suplejo! Fue el suplejo. El de la altura, uno, dos... ¡Dos, dos, dos! ¡Solo en dos! Dice Rono Oses. Aquí, en izquierda, viva la voz. ¡Fue el suplejo! ¡Fue el suplejo! ¡Fue el suplejo del lado! ¡Fue el suplejo! 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 en el juego en órbita tirando ahí parro y viene órbita parrenón de órbita y no castigo bien completamente peñones, peñones ahí por parte de parro bien, esquina, esquina esquina pinta, pulpa prevento, parro apertura, 1, 2 2, 2, 2 1, 22 dice Eduardo Osses contento en este marco de público aquí en total CNN viva la voz pinta vas parro si parro r ¡No! ¡Estoy viendo! ¡Castigo! ¡A Úrbita! ¡Uno, dos! ¡Ven! Una mobertura muy confiada la del Bini, ¿sí? ¡A Úrbita! ¿A Huelta que su compañera en el lazo de NL? ¡A SROKIK por parte de ONGRA! ¡Uh! ¡A Úrbita la venta lo hace girar! ¡NL con ese lazo! ¡Equipo y balón 4! ¡Resil y Factory! ¡Cerveza 3 para que te nutras! con lo mejor tríado y el ¡no! ¡no se pueda sobrevivir! ¡no se puede hacer castigo! ¡no se pueda sobrevivir órbita! ¡no se puede! ¡no se puede hacer! ¡solo dos! ¡solo dos! ¡toro! ¡nazo! ¡sumplex! ¡solo como CNN! ¡esto lo puede ver! ¡no se puede verlo! ¡no se puede verlo! ¡y de ahí a órbita! ¡cuarta lucha de esta jornada! ¡no se puede verlo! ¡gruleta rusa! ¡¿quienes serán los próximos que necesiten su ingreso aquí? después... ¡ahí está! ¡tos! ve la inversión Orbital ahí está, ahí está la inversión de pinzas con un cuadrillo del DGN necesita urgentemente el relevo Orbital no lo creo que pueda salir de aquí y un buen día de esquina un poco sobre las malas a las malas de LL patrocinando el relevo Rey necesita, le vas a acompañar conscientemente Delta, un buen día y el castigo el santoño que le ha pasado en parte del Rey vamos que pasa con la cobertura ahí prefiero el relevo este seren equipo de la POTS cuatro ganas el público aquí esta tabla el Rojo Mameñanes donde viene el palro ganas 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 este es el Oscar ganas del pareja en fuego vener castigo vener ese ganador全部 este es su5000 de Rey ¡Oh! EseIPt speakers quien lo deposita Rey�an Orbital ¡Oh! Si På R出去 Bien ��co bene para este y endete ¡O aspirations! porque sejen songs mas son acuerdos En el ¡Ey! ¡Peroeco! ¡Estarán poderosos papi de la ley! ¡Organación para jugar! ¡Escuchad! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! El recatez de ahora es quien aquí tiene que enfrentar. Es hoy los grupos que han sumado el favor. Realmente cada uno se quiere. No se quiere. No. 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 ¡Oh! ¡Tremendo lanza que se come y órbita! ¡Oh! 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 ¡Ooo! ¡Oh! 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 Joder... ¿Qué dice Joder? Asentiendo sobrada. El caso humano ahí. ¡Torra! ¡Hombrequita! Otra llave, ¿qué parece? ¡Oh, tremendo! Fue el ejemplo, fue la técnica de golpear en el caso humano. ¡Viene el caso humano! ¡Porte de caso humano! ¿La gente que no le gusta nada esta pareja, pero en todo caso humano? Ahí viene el relevo. ¡Para! ¡Para el ex campeón absoluto de CBNX, doctor! ¡Ya se abriga algo! ¡Cuál es el órbito! ¡El órbito! ¡Cremendo órbita! ¡Cremendo piezas! ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Cómo dibujo esa derecha? Pero ¿se trajo foco en la tristeza de ver el castigo del evento? ¡No! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Solamente dos! una apuesta muy lenta campeonato en París un castigo golpe al chorazo renego para el caso humano parece que la pareja del actor y casi humano se le preguntaron de la luchada al público Eduardo Ose está a encontrar en el cruce ¡eh no! nada que hacer ahí con el podrido de los brujos casi humano factor viva la voz cuatro ¡viva la voz! ¡oh! ¡estás tiratorio en parte! casi humano ¡oh! ¡estás ahí! ¡arren! renego para factor Los brucos llevando la mejor parte Aquí En esta lucha válida Por el campeón de un par de canesí Le voló la cosa ¡Slam Tremendo! No le gusta nada a esta vareja de los brucos Están cachivando Severamente A Rain de Mexi Pond ¿Cómo me irá esa puta? Parece que mientras más sabuché el público Más brucos han perdido De Casumanos Mejor aplauso Porque si no soplo, Rain ¡Araga! ¡Araga! ¡Uhhh! ¡Pero eso sonó! ¡Tremendo! ¡Quemando el pecho de Rain! ¡Araga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Araga! 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 ¡Está bien con Rain! ¡Ola de Rain! ¡Araga! ¡Equiva! ¡Casumanos! ¡Oh! ¡Se levantó un balazo! ¡Se levantó un balazo! ¡Mira el pecho! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está creciendo! ¡Háganse respetar, señor! el hombre legal es que se muere pero esa es por dos hombres en lo que va el hombre Raine cultura 1 2 solo es 2 ahí viene el castigo hasta el noso de la espalda por parte de Ray cruce y el delicto por parte de Fue a que ganaron los clubes de Jantene cortita le digo no se me puede no, 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 no no, 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 no no, 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 no Cassimano vamos a ver la semana de toda la musicidad el grupo del grupo Cassimano ay, si, Marlon Dejando el público ahí, toda la luchedad ¡Cantivo! 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 ¿Qué te va a hacer todo? 1, 2, 3 ¡Cantivo! 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 Esta lucha rusa más arriba que viene los campeones del planeta Casi Leliz ¡Supendido! ¡Supendido! ¡Cantivo! 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 Bueno que después el Visio seirona explica. ¡Cantivo a ser honest satisfecones ¡Gol! 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 El barco Oces un poco de respeto, un poco de orden aquí ¿Cuál es el legal aquí? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gol! 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 Un poco de orden aquí el CLN de Balabunch El hombre legal MX ¿Y por parte de los bruncos? ¡El casi humano! ¡Gol! 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 Ahí está el brunco ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Maspectaste Raspberry! ¡Gol! 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 ¡Dooo! ¡Fuarelo! ¡Superello! ¡Súper Liga! 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 ¡Muy bien! La Super Liga, los campeones Más poder necesitas ahí para derribar el factor Más aliento el público ¡Súper Liga! ¡Súper Liga! ¡Súper Liga! ¡Súper Liga! Y eso fue la Super Catapulta que votaba por MX el Super Liga de Chile ¡Súper Liga! 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 ¡Songer! ¡Factor! ¡Volva! ¡Volva! ¡Tranquina! ¡Van de golpe al brazo por parte de los freles, Ghost! ¡Vocando al fuera, Ghost! ¡Tranquina! ¡Chileca! ¡Volva! ¡Dos! ¡Chileca por parte de la mitad de los campeones en pareja! ¡Volva, Ghost! ¡Cerene! ¡Estás en vivo en la voz! ¡Cuatro! ¡Cerveza, tres! ¡Ese es! ¡Nas dos! ¡Ahhh! ¡Cuidado, viento! ¡Más abuchemos, más brutos se ponen! ¡Ahí viene! ¡Volva! ¡Volva, bluco! ¡Cuidado, vamo que el vamo que el vamo! ¡Ahí viene! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Volva, bluco! ¡Volva, bluco! ¡Ahhh! ¡La especialidad de ayer, Rob! ¡Jajaja! ¡La especialidad de ahora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ahí está eso es un levanto el golpe somos parte de Fampón Ruleta rusa veamos si retienen los campeones parece que viene Mabru que se pone acá el Mabruco el partido ahí Ghost lleva ahí a la esquina Casi Humano la esquina Casi Humano la pulpa también deputada, bien ejecutada por parte del Casi Humano uno de los grupos ¡oh! ¡oh! el tremendo Codazo que fue el Poch de Antología que representó al Casi Humano y con ese Codazo que no existió con ese Codazo que no existió y dos recibiendo un castigo de Factor esta C.C.E. viva la voz y a los bruncos castigando cuando no se lo suele todo le parece ¡oh! ¡cremento! Codazo superazo el Poch de Ghost ¡oh! ¡cremento! ¡se es un excelente el Poch de Ghost ¡oh! 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 solamente que ¡ahí está! ¡Qué, si! ¡Ay, sí! ¡De acuerdo! ¡Qué dura, Bucampi! ¡Qué, 2! De acuerdo y ya, 1, 2 ¡solamente 2! Ya, Super Liga Estéreo se partió de nuevo contra J futur brusco de rumbos Vox MX Pasos en la espalda Acá su mano Hacerás reír Hay TVX Cruce B Porno Cualquier cobertura Uy Primero no me llegó a esa cobertura Solamente llegó a 2 A factur Entonces envío a la watch CNPX Está defensivamente factur 2 MX 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 Esto va a ser todo ¿Qué pasa? Quiero vueltura Pensaba que no cae la vueltura Pero quieren seguir el castigo a los grupos Todo el poder Los expuestos Parece que van a castigar Doblemente A Factor A Vector A Mite Valga A Vuelvo El Brusco El Bruscos Comandilienta Matada Ghost Música Ahí a MX Vecimiento del aliento Super Liga Super Liga Los actuales campeones del pareja Vaya el lazo X Música Perrilla de ahí, Tremendo, solo entre dos, cuando pensaba que se retenía los campeonatos, entra, que es igual al brusco, castigando, con movimientos bruscos, al brusco de bruscos, Tremendo, está de ahí, la MX. ¿Andanis? ¡Oh,is, no! ¡Oh,is! ¡Oh,is! ¿Iруhcoce! ¡Oh,is, no! ¡Oh,is, no! Recuerda que se ve más aguchero y más brusco, dada por parte de... No, no, ¡Noooo! Colum! ¡Oh,is! ¡Meチャ Fego! El poder de Cous. El super poder del público. El poder de la gente. Mientras más aplausos, más poder por la Superliga. Ahora, cuando necesita más poder, Cous. ¡Vamos Superliga! ¡Vamos! 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 ¡Miren, tremendo! Yo debería ser todo. ¡Vamos, Kous, vamos! Yo creo que probablemente con el simile castigo... ...que tiene Gous pandemia, investigando... a el grupo número uno de su mano Mx 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 이지 Mx 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 No recuerden que hay más punto que nada Esto va a ser más punto que nada Las malas Sobre Ghost Muy sobre ellos está Pero ese lo tiene que sentir El dolor ahí Ghost Llegando a Factor X ¡Como yo! ¿Bras a un chico? ¡Nos vemos! ¡Conocimiento! ¡Cuántos encuentran los dos dos! ¡Hoy un chico! ¡Dos! 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 ¡Embie! ¡Dos! 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 ¡Super Vida! ¡Super Vida! ¡Super Vida! ¡Super Vida! ¡Super Vida! Muy importante Lucha por el campeonato en parejas ¿Ves? Está todavía viva el X Factor Bailazo ¡No! La Super Kick por parte de YBX haciendo buen equipo ahí YBX y Ghost ¡Precampeona! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremendo ahí! ¡Pero no soy castigado! ¡A Factor! ¡Vamos! ¡Esto sí! ¡Más aplausos! ¡Más viento! ¡Más poder! ¡YBX! ¡Súbenme que quita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! 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 ¡Súbenme! ¡Y siguen! ¡Súbenme! ¡Súbenme! ¡YBX! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!